Bueno señores, nuevamente estamos aquí con ustedes En esta ocasión traemos esta Ford Sinceramente no sé qué modelo es Tenemos un detallito De que esta camioneta pues Nos la trajeron Porque no Enclochaba El pedal no Bueno, no entraban las velocidades ¿Cuál fue el detalle de esto Amay? Coloquio Este, pero ¿Cuál era la falla? No cortaba el clove Que no cortaba el clove señores Ahorita pues Originalmente esta camioneta salió Automática Ahorita De hecho quiero que ustedes alcancen a ver Ahorita acá mi carnal está chambeando en En ella Está chula señores La verdad es que Se ve bien Alcancen a ver ustedes Originalmente era automática Hicieron Pues la conversión Todo bien De hecho Se ve bastante bien Se ve bastante bien hecha la conversión Excepto O yo creo que Diría mi hermano Iban por buen camino Pero Bueno aquí tenemos un Un detalle Espero que alcancen a ver Miren Lo que Lo que le hicieron ¿No? Entonces aparte de eso Espero que alcancen a ver el juego Que esto Que esto tiene Aquí Entonces Aunque aquí Aparentemente Se ve poco el juego Obviamente pues Cuando uno pisaba el clutch Pues no Era excesivo esto Pues no alcanzaba A cortar Cabe mencionar Que las camionetas Que en este O en estos años salieron Traían un sistema mecánico No eran como Ya después empezaron a salir Con chicote Y ahorita Esta camioneta De hecho Trae bombas hidráulicas ¿Verdad? Así es Entonces bueno Pues le O sea la adaptación Sinceramente Iba Bastante en buen camino Hasta llegar a este punto Ahorita pues el muchacho Que nos la trajo Es Este Porque pues no Pues no enclocha Nosotros vamos a llevar Esto al torno Para que Pues hagan Aquí unos bujes nuevos Para que arreglen esto Y bueno pues aquí está Está mi carnal Batallando ¿Qué es lo que se le va a hacer Al pedal carnal? Vamos a mandarle Hacer bujes Al columpio Vamos a mandar A hacer el vástago Como si fuera original Porque aquí Bueno ahorita que lo saque Está completamente soldado La verdad es que yo Aquí hubiera preferido Que solamente Pues hubieran hecho La placa Pues aquí vean Como pues este Es solamente un pedazo De placa aquí Cuando esto hace fuerza Bueno ya se los vamos a enseñar Un poco mejor Ya cuando esto esté Cuando ya esto Hace fuerza amigos La verdad es que Pues se mueve Se mueve Todo esto Bastante Bastante feo Dado que aquí Si ustedes ven La lámina Está muy endeble Está muy delgada Entonces esta pieza Tenían que haberla Bueno Soldado aquí A la misma placa Del De donde va Del columpio Para tener Bastante fuerza Porque si ahorita Mi carnal les enseña Por la parte de afuera La verdad es que Si hubieran solamente Colocada esta placa Tenía haber sido Que mucho más larga Porque es Bastante pequeña Y por la parte de afuera Solamente es una tirita Que pues agarra la bomba La verdad es que esto Pues ya después Va a traer consecuencias Porque La lámina La está empujando Todo el tiempo Hasta que Pues la va La va a vencer La va a empezar A tronar Pero ahorita que Se los muestre Mi carnal Aquí se alcanza A ver Las soldaduras Y pues el desgaste Ya hasta parece Que tiene Cuerdas aquí Bueno esto No se alcanza a enfocar Pero ahorita que Lo saquemos amigos Para que ustedes Lo observen mejor Bueno pues ustedes Vean la troquita La verdad es que Que por sus años Le han dado Bastante Bastante amor Señores Vamos a pasar acá Y bueno Aquí es lo que Les comenta Mi carnal Espero que se alcance A ver la diferencia La placa La placa Que pusieron Para la bomba Y pues bueno Es como les dice Mi carnal Como Todo el tiempo Está empujando Airen Alcancen Permítanme Permítanme Alcancen ahorita A ver Como se mueve La bomba Cuando lo empuja Empújale Espero que se alcance A ver Como se mueve La bomba Cuando uno Pisa el pedal Bueno en este caso Cuando empieza Ahí se alcanza A ver Perfectamente Entonces eso Tarde o temprano Pues va a terminar Venciendo Lo que es la La pared de fuego Porque realmente Está recargada En la pared de fuego Pero bueno Ahorita lo que nosotros Vamos a hacer Es solamente Solucionar el problema De que no enclocha Y pues ya Después el cliente Dirá que Que procede a hacerse Ya estamos aquí Ya hemos podido Retirar el vástago Vean las soldaduras Que pues yo les estoy Comentando Y espero que ahí Se enfoque Como ya esto Tiene cuerdas Por la parte de dentro Y pues todo esto Lo desgaste El tornillo Señores Nosotros vamos a Tratar de hacer Un mejor trabajo A pesar de que Del movimiento Que estuvo haciendo La bomba Por la parte interna Donde lleva el seguro Amigos Vean simplemente De aquí Ya está un poco Tronada No tira líquido Entonces la vamos a utilizar Pero aquí donde Entra los seguros Amigos Ya hasta se tronaron Por lo mismo Que todo el tiempo Trabajaba chueco El vástago Por eso es que Ustedes ven así Que está deforme O tronado Es porque Todo el tiempo Estaba así amigos Chueco recargado El vástago Por eso se tronó Y por eso tronó El seguro De la parte de adentro Todavía se atora No como debe Pero pues bueno Vamos a mandarlo Al torno Y ya veremos Que Pues que Que prosigue Con esto Y bueno amigos Vean Ya ven Ya Ahora que tengamos Flash Pues ya les enseñaremos Como por dentro De la cabina Esto ya se estaba Tronando Esto fue lo que Marco precisamente La Aquí Pues esto Yo pienso Que hubiera Funcionado mejor Si hubiera Estado liso Y pues no hubiera Hecho ese desgaste Ahí O esas cuerdas Ahí no se Se alcanza a enfocar El celular Pero bueno Ya tenemos Estas cuerdas Precisamente Por Por el juego Que tiene Esto así Pues aquí Ya tenemos Lo que Lo que se le mandó A hacer nuevo A A esta Ford Aquí vemos Se mandó A hacer completa La flecha Más larga Y más gruesa Ahorita Se los voy a mostrar Allá en la camioneta Dado que ya se instaló Esto ya ven Que venía soldado Nosotros allá Este lo mandamos A hacer Para que lo pudiéramos Ajustar Esto también Se mandó a hacer Porque pues ya Como ustedes Lo pudieron ver Aquí ya se le habían Hecho unas cuerdas Y pues esta parte Y pues esta parte Va que Pues venía Venía más o menos así Lo que nosotros Fue Y si bueno Se mandó A hacer al torno Fue La flecha completa Que viniera así Un perno Que saliera Hacia acá Y Obviamente El ajustador Para poder Calibrar el pedal Pero bueno Ahorita vamos a pasar A verlo allá La camioneta Dado que mi carnal Ya lo instaló Por Por el tiempo Que ya premia Pero vamos a pasar A verlo Ya nos tomamos La libertad De instalarlos Disculpen que no Se los mostramos Dado que Ya hay que entregar La camioneta Pero bueno Si ustedes alcanzan A ver La flecha Se mandó a hacer Completa Una flecha Más larga Recordemos que aquí Teníamos La flecha original Bueno De estos pedales Que estos pedales No son de aquí Y aquí le habían puesto Un cacho De Como de placa Con un cacho De varilla Para Pues hacer esta función Verdad Aquí lo que mandamos Hacer fue Que hicieran Toda la flecha Aquí le hicieron Un Un este Le ranuraron Para poder Meter ese seguro Aquí Pues obviamente Hicieron la flecha Le hicieron el desván Y esta placa La hicieron aquí Y le pusieron Un perno Perno que va asegurado Y si ustedes Recordarán La pieza anterior Que traía Era una pieza Que no se podía Ajustar Nosotros ahí Pues ya cambiamos El El diseño De hecho Para que esto Se pueda Se pueda ajustar Ahí como ustedes ven Se mandó a hacer Esta parte Toda esta parte Para que Bueno pues Podamos estar Ajustando esto Y pues así fue Como Como quedó Se mandó a hacer Todo Todo esto Pero bueno Más que lo que Se haya mandado a hacer Pues vamos a ver La funcionalidad Que es lo que realmente Nos importa a nosotros Vamos a echarla a andar Porque Pues en esta camioneta No entraban Las velocidades Vamos a Prenderla Pues ahí está Y bueno Dejen cierro la puerta Para aquí Ahí está Voy a pisar El close Para que ustedes Alcancen a ver Y Entra la velocidad Perfectamente La voy a ir Para adelante Ahí está Y De la misma manera La reversa Entra ahí La reversa Perfectamente Y pues ahí está Pues esta camioneta Ya Ya quedó Esta es una Ford Parece que es F-150 El modelo Sinceramente No sé que sea Pero bueno Este Vamos a pasar un poquito Allá La parte De De adelante La camioneta Ya corta El close Que era lo que Por lo que venía Y pues ahí está Amigos Ojalá y les sirva Ya saben Suscríbanse Denle like Y pues bueno Otro más Ya Ya Ya